Corazón Corazón Tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo pa' dejarlo botado Ay, ¿por qué? Tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mí, amor de mi vida ¿Qué puedo decirte a ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor que mi alma pousaba De que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Oiga, Jorge Marta Nieves El mejor alcance de la cuarela Ay, yo sentí que el mundo se acababa Y que yo muy poco viviría Pero Dios trajo paz a mi alma Mostrándome un nuevo mañana Y ella quizás donde andaría Ay, la ciudad Destruye las costumbres La distancia Es la que hoy no se para Y el amor Ese que un día detuve Se fue como Angela en las nubes Poco a poco apago la llama Ay, por qué Tanto como te adoraba Me das El mal pago de la vida Y si yo Con tu amor no quería nada Y hoy Solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mi amor, de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Que mi alma pusaba De que un día lloré Solo en la cantina De un trago de ron Por ti me tomaba Y yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Doctor Mauricio Pimiento Y Beto Castro Para antes mis hijos Yo tengo cosas muy lindas Ganas y nobles Que hermosas son Tengo una madre querida Un padre bueno Y un gran amor Tengo una madre querida Un padre bueno Y un gran amor Y tengo mil canciones Que a la gente regalo Un mundo de ilusiones Que en realidad no amo Tengo fuerza y valor Para cualquier hombre Para cualquier hombre Y para Pero contigo amor Yo me quedo sin fuerza Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mi razón de ser Tienes la virtud De ser silencio De silenciarme Mujer tú eres Mujer tú eres esa luz Que necesito Para curarme Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tienes la bondad de ser Mujer yo también Mis queridos profetas Mánex Carlos Castellano Amadeu Ramay Y Pompeyo Llamas Para los dos Señalanda Y quien chica Mi muerte Hoy abrigo la esperanza De estar contigo Hasta el final Pero es que la gente Trata De separarnos De hacer el mal Pero es que la gente Trata De separarnos De hacer el mal Si un día dije Quererte No solo era palabra Hoy juro que la muerte Es la que no se para Yo creía que mi vida Era un mal de aventura Pero es que en ti termina El mal poder de ser Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Y eres la bondad de ser Mi dueño Mi dueño Y eres tú Mi debilidad Y eres tú Mi razón de ser Y tienes Tú Tienes la bondad de ser Mi dueño Ya también Y eres Y de mi debilidad Y tienes La bondad También Y tienes Andando por el camino De las pasiones Buscando encontrar La dicha Encontré el dolor Luchando con desengaños Y decepciones Aprendí a enfrentar La vida Con gran valor Hoy solo han quedado Huellas De un gran cariño Y así Nació el sentimiento De esta canción Lo cierto es que la he sentido Pero le tengo que demostrar Que estoy acostumbrado a cantar Como un herido en el corazón No hay mal que dure cien años Tampoco quien lo pueda aguantar Por eso sé que voy a borrar La cicatriz de mi decepción Como voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Para no estar Al marco de mi casa Inverso y en el galón mayor ¡Oye! ¡Carlo Farid! ¡Oye! ¡Carlo Farid! ¡Oye! 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 Que adoran sus playas, sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo, enamorado de verdad De mi muchachita tan buena, la que siempre voy a adorar Le di mi corazón, envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría, que su alma guardo para mi Ahora le pido a Dios, que me proteja hasta el final Pa' darle amor a mis hijitos, y vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo para seguir Por el camino que elige mi corazón Que no se agote mis fuerzas para sentir Todo el cariño que forma este gran amor Mis hijos y ella Mis hijos y ella, mis hijos y ella Mis hijos y ella, mis hijos y ella Mis hijos y ella, mis hijos y ella Hay tantos que he luchado por conservar tu cariño negra Y no lo he logrado como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos Raúl Eduardo y José Salvo Los hijos y ella, mis hijos y ella Y con mucho cariño Maratito Pumareo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre antes Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mis penas Y hoy en adelante Yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere y yo tampoco debo de quererla Que se busque el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Esa que su fuerza y la tierna compañía Que tenga detalle Y sea humilde y sincera Y el corazón grande Como la madre mía Compadre, yo compadre En poco de grande Yo vivo y en par de grandes Yo vivo y en par de grandes Y 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 yo vivo y en par de grandes Que me estén en mi vida, si yo en la vez nadie me meto Y así están faltando el respeto, a mí, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo, lo sé Voy a mentir este concepto personal, en la vida privada no sé reaccionar Yo creo que más nadie se tiene que meter Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor ¿Quién evita que las olas del mar lleguen hasta la orilla? Si esto ha sido una ocasión natural y nadie la despía Me proponen a querer arrancar el amor de mi vida El resto no lo proseguirán, llego con tu familia Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor No hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Y con mucho cariño, para Jesús Pato, Leopoldo Hernández, igual que Dios Pato ¡Vamos! 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 Solo se escuchan los rumores, de los que están interviniendo ¡Vamos! 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 Yo la había adquirido, yo la había adorado Yo la había adquirido, yo la había adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que solo era mía, me dejó esperando Que solo era mía, me dejó esperando Y que me querías, me dejó llorando Y que me querías, me dejó llorando Y así dejaron, a ti con tu manejo, y al mar con Loreli Compadre, grita, volado Y más verde, el Cristo tarde Sigue siendo grande Son cosas que duelen, y que hacen llorar Son cosas que duelen, y que hacen llorar Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores, y lo sufro solo Me dejó dolores, y lo sufro solo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González, Villa Martínez, Venezuela Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro, y me dijo adiós Se embarcó en un carro, y me dijo adiós Y mis queridos especialistas Eduardo y Armando y Lombo Y hiciste en acabar con nuestro amor Nada más para causar lo dolor Y no he podido lograrlo Lastiman y maltratan nuestro amor Todo problema tiene solución Dime Señor, ¿cómo hago? Yo he tratado de mantener viva la esperanza De tener buenas relaciones con tu familia Y al contrario, siempre piensan mal de mí Siempre inventan cosas que no he dicho yo Me maltratan, me hacen sentir feliz Aunque sé que nadie es más feliz que yo Y cómo pueden cambiar la historia de más personas De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú, conoces de mi vida Solo yo, como osco de la tuya Y este amor, ya no quede más duda Para que, no se amarga en la vida Mai Mosquera, mi barrio Ruiz Y yo, rato, el maquero Con pedo, con seco, con salvo, querido hermano Los que han tratado de impedir este amor Será que ellos no tienen corazón o no se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios Que nos tiene para nosotros dos un futuro asegurado Dice un dicho que aquel que le van a dar igual Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora se han dedicado a cuidar de ti Los que no tienen oficio por favor Todo el tiempo siempre te hablan mal de mí Será que no tienen otra conversión Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Solo tú Conocés de mi vida Solo yo Conozco de la tuya De tu amor La nos queda más duda Para que Nos amargan la vida Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Y cómo pueden cambiar la historia de una persona ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que tu de este amor es contigo! Hay un hijo que me hace rato lo diré Que tú te vas a morir conmigo Por eso es que yo no me loco, mi amor 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 Yo no me loco, mi amor Yo no me loco, mi amor Y eres tú, mi amor Y eres tú, mi amor Y tienes, mi amor Y eres tú, 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 mi amor Y tienes, mi amor Gracias por ver el video En el camino de las pasiones Buscando encontrar la dicha encontré el dolor Luchando con desengaños y decepciones Aprendí a enfrentar la vida con gran valor Hoy solo han quedado huellas de un gran cariño Y así nació el sentimiento de esta canción Lo cierto es que la he sentido Pero le tengo que demostrar Estoy acostumbrado a cantar Con una herida en el corazón No hay mal que dure cien años Tampoco quien lo pueda aguantar Por eso sé que voy a borrar La cicatriz de mi decepción Como voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Para los cantos Almanes de mi castro Y Néstor Es un ladrón mayor Oye, Carlos Farid Oye, Carlos Farid Hoy sigo por el camino de las pasiones Ya tengo el camino abierto para triunfar La experiencia me ha enseñado Que en los amores Cuando uno se cree perdido Suele ganar Cuando se aleja el motivo del sufrimiento Revive los sentimientos del corazón Y florece la esperanza La calma vuelve a reverdecer Se van las penas que da el placer Allega el alma nueva ilusión No hay mal que por bien no venga Como no voy a reconocer Que el desengaño sufrido ayer Me abrió el camino de un nuevo amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Es mejor aguantar Y buscar otro amor No, no voy a llorar Aunque es grande el dolor Es mejor aguantar Y buscar otro amor Y buscar otro amor Y lo que más quiero Carlos Farid Rafael Ángel Fari Armando Y Fari Leonardo Mi vida comenzó Mil examores Vi pasar Volví enamorarme de pronto Y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer Que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida Ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín Más linda para ella corté Y así fui llenando su alma De cosas que me olvidarán Es lindo para mí Tener a tu frente a quien mirar Sus ojos causan alegría Que inspiran mis besos al cantar Con tanto gusto Por ella piso en el mar Yo fui testigo De todo lo que sentí Y hoy con mis hijos Y ella quiero lograr Para decirle al mundo Que soy feliz Mis hijos y ella Mis hijos y ella Y entonces que puedo pedir Si tengo el amor Que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti Y por mis hijos también Mis hijos y ella Mis hijos y ella Mi amor Se nota la ilusión De un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas Sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo Enamorado de verdad De mi muchachita tan buena La que siempre voy a adorar Le di mi corazón Le di mi corazón Envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría Que su alma guardó para mí Ahora le pido a Dios Que me proteja hasta el final Para darle amor Para darle amor a mis hijos Que no se agotren Que no se agotren Mis fuerzas para sentir Todo el cariño Que forma este gran amor Mis hijos y ella Mis hijos y ella Quien va a morar 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 Quien va a morar Mis hijos y ella Quien va a morar Y mis queridos en Dexalito, Richard Lorozo, Rafael Cuarto y Armando Ardeno Alto Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? Espera, si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Hay tantos que he luchado por conservar tu cariño negra Y no lo he logrado como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos Raúl Eduardo y José Sanzo Los hijos están en chique Y con mucho cariño para Tito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre me canto Que vengan mis amigos que vengan a compartir mis penas Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere yo tampoco debo de quererla Que se busca el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Esa que son buena y la tierna compañía Que tenga detalles y sea humilde y sincera Y el corazón grande como la madre mía Compadre, 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 compadre El monstruo me grande, yo me voy a empezar a estar Música 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 Para que se me estén en mi vida Música 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 Solo se escuchan los rumores de los que están interviniendo Me dicen que no me convengo porque tengo muchos amores Música Está bien, soy un hombre casado, lo sé, por eso tu familia no se ha conformado Y como ella sabe que tú estás de este lado Es mejor no intentar separarnos, pa' que Música Música Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Música 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 Y el que muera primero tendrá que esperar en el cielo Música Música Ay, no hay derecho, no señor, hay derecho, por favor Música Música Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Música 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 Yo la había querido, yo la había adorado Música Yo la había querido, yo la había adorado Música Y sin haber motivo, se fue de mi lado Música Y sin haber motivo, se fue de mi lado Música Que solo era mía, me dejó esperando Música Que solo era mía, me dejó esperando Música Música Y que me querían, me dejó esperando Y que me querían, me dejó llorando Música Y que me querían, me dejó llorando Y que me querían, me dejó llorando Y así dejaron, a ti con tu manejo, y a tanto por él Música 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 Son cosas que duelen, y que hacen llorar Música Son cosas que duelen, y que hacen llorar Música Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Música Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Música 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 Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Música Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Música 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 Pero sin embargo, que te cuide Dios Música Música Pero sin embargo, que te cuide Dios Música Música Se embarcó en un carro, y me dijo adiós Música Música Se embarcó en un carro, y me dijo adiós Música Música Y mis queridos especialistas Música Eduardo y Armando Música 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 Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú, conoces de mi vida, solo yo, como osco de la tuya Y este amor, ya no quede más duda, para que nos amarga la vida Manny Bosquea, Ivánio Ruiz, y Orlando Marguero Compadre, cocheco, cocheco, querido hermano Los que han tratado de impedir este amor Será que ellos no tienen corazón, o no se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios, que nos tiene para nosotros dos Un futuro asegurado Dice un dicho que aquel que le van a dar igual Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora se han dedicado a cuidar de ti Los que no tienen oficio, por favor Todo el tiempo siempre te hablan mal de mí Será que no tienen otra oposición Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú, solo tú, como seis de mi vida Solo yo, como los cobre la tuya De tu amor, la nos queda más duda Para que nos amarga la vida Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Y como pueden cambiar la historia de una persona ¡Qué viva la vida! ¡Aha! ¡Ay mi libro que ya hace rato lo olvidé! Que sus premios amores conmigo Ay, mi hijo, que hace rato lo liberé Que sus premios amores conmigo Por eso es que yo no me lo contigo Que ya construido el amor de nosotros Ven y ven y puse bien conmigo Que yo se los mismo porque se los otros Ay, mi hijo, que yo lo dije Y hazlo, que yo lo dije Para mis queridos compadres Y aquí, mi hijo, que yo lo dije ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, déjeme que yo quiera mi momia! Y ella hará lo mismo contigo Ay, deje de que yo quiera mi propia Y ella hará lo mismo contigo No sé la cuenta que los dos vivimos Y también con los vivos es amor tan grande Quieren meterse para de su vida Con valor con vivo y eso no se vale Ay, libro que yo lo hice 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 Y haz lo que yo lo hice Ay, libro que yo lo hice Cuando muera la tarde Y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo Y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte Lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo Que no tengo color Cuando muere el invierno Y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas Me atormentan aún más Tú no tienes la culpa Yo sí fui mujeriego Pero juro que no dejes Que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo extremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con bruto en su vientre Dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mi Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme Lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Que los perdidos los hombres Rafael 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 Cuando briten las aves Y yo extrañe a mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumple este deber sagrado O la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olviden que un día fue obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mi nombre A esconder su verdad Todo el mundo Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo fui uno cualquiera En su vida Y se había muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardo el rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Y a él le mandamos a Luis Ernesto y a Giovanni Rosso, hermanito del alma Como ha cambiado la vida, prepararse pa' decirla, porque hay mucho Casos que no entiendo Si la mujer que tenía, tanto como la quería Y ahora dice, que yo no soy nuevo Desde el día en que nos unimos, el amor fue compartido Y ahora dice, que yo la acosaba En el amor de un conflicto, y entre los dos convenimos Que te amara Que tú también me amabas Y ahora me demanda compadre, y que por acoso Y que por acoso Yo sé que me voy a demandarla, por acosadora Por acosadora Que masacros son pa' mi que tengo Que pagar el agua tengo Que pagar la luz y ella No me ayuda en nada Que masacros son pa' un hombre quieto Todos los días trabaja y sienta Mala la cuchara Tiene que acudir el empeño Ay, me acosa en salir Me acosa en llegar No me deja dormir Tampoco descansar Ay, me acosa en la calle Me acosa en la casa Me acosa en la barrada Y también en los bailes Doctores Freddy Sucarras Y Alfoncito Gómez Amistad y progreso Y como siempre Mauricio Pimiento Y Beto Cáñez Para la arte de Chile Y con Luquita Génico Serchan Vamos a salvar César Ay, la besaba y me besaba Y me respondía que me amaba Y ahora dice Que fue por acoso Cambia este bien pa' mañana Y eso a mí me parte el alma Si fue a gusto Lo que fue entre nosotros Ay, tengo un corazón bien grande Que no le hace mal a nadie Programado Pa' brindar amor Yo jamás acoso a nadie La nobleza es lo que vale Y lo malo Lo que sigue a Dios Y ahora me demanda compadre Y que por acoso Y que por acoso Yo soy quien debo demandarla Por acosadora Por acosadora Que más sangroso pa' mí que tengo Que pagar el agua Y tengo Que pagar el luz Y ella No me ayuda en nada Que más sangroso pa' un hombre quieto Todos los días trabaja en sienta Mala la cuchara Tiene que acudir al espejo Ay, me acosa al salir Me acosa al llegar No me deja dormir Tampoco descansar Me acosa en la calle Me acosa en la casa Me acosa en las barranas Y también en los bailes Arriba, arriba, arriba Morecita Esta es la canción que se identifica con mi sentir Esta es la canción que cuando la canto me parte el pecho Esta es la canción que te he ofrecido hace tiempo Y hoy repleto de sentimientos te vengo a cantar Para ver si tu recapacitas al pensar Que para que tanto esperar Si se pasa el tiempo, si se pasa el tiempo mi amor Si se pasa el tiempo, se nos pasa el tiempo mi amor Se nos pasa el tiempo Música Música Yo jamás pensé que podía vivir esta situación Porque soy un hombre muy divertido con las mujeres Pero aquí me tienes con el corazón en la mano Hoy vengo a pedirte un milagro Pa' salvar una vida Porque ya es perdida La fe del santo que yo quiero Ahora solamente te ruego Es a ti mi linda Es a ti mi linda mi amor Es a ti mi linda Para el niño Yo me desde Jesús Díaz Acosta Música Música Yo quisiera ir a Jerusalén En donde murió Cristo Y entregarte el alma en el mismo cuento Que yo decir Que él iba a morir Pa' poder salvarle la vida A aquellos que por las mentiras Dudaron de él Entonces mujer Entonces mujer Tú a mi me tienes que creer Como el sol al resplandecer En el infinito En el infinito mi amor Donde murió Cristo En el infinito mi amor Donde murió Cristo Música 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 En el infinito mi amor En el infinito En el infinito mi amor Donde murió Cristo En el infinito En el infinito mi amor Música Y ahí Las miradas de Magali Son las que me están matando Música Ay las miradas de Magali Son las que me están matando Se la llevaron pa' Cali Y el negro quedó llorando Música Ay el negro quedó llorando Y se la llevaron pa' Cali Y ahí Cuando Magali se fue Toda la noche estrellada Música Ay cuando Magali se fue Toda la noche estrellada Y llorando me quedé El viaje de mi adorada Música Ay el viaje de mi adorada Y llorando me quedé La junta Con Luis Alfredo Cier Y la peña Música Música Y ahí Magali no se hagan loco Tú eres la mujer bonita Música Y ahí Magali no se hagan loco Tú eres la mujer bonita Ay dame un beso de tu boca Que el negro lo necesita Música Ay que el negro lo necesita Dame un beso de tu boca Música Y esto es con cumbia y pobre Música Música Compadre buena gloria Música Música Ay que el negro lo necesita Dame un beso de tu boca Dame un beso de tu boca Que el negro lo necesita Que el negro lo necesita Dame un beso de tu boca, dame un beso de tu boca Que el negro lo necesita, que el negro lo necesita Dame un beso de tu boca, dame un beso de tu boca Que el negro lo necesita, que el negro lo necesita Gracias por ver el video. 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 Y se acaba el silencio, yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy. No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho. Yo tuve que partir, destrozaron mi honor. Una muchacha con bruto en su vientre dijo el padre soy yo. Yo no niego un noviazgo con ella, pero se terminó, alguien vio mi lugar. Yo me fui de su vida enseguida a mi tierra natal. Y me comprometieron por aquella mentira. Y me comprometieron a mi, por aquella mentira. Y se está muriendo el corazón, todo es justo vivir por vivir. Me ha tocado casarme, lo ve, esta cárcel de olvido y dolor consiguió separarme de ti. Pero juro que un día volveré. Pero juro que un día volveré. Y me comprometieron las aves y yo extrañé a mi gente. Y este mundo no tendrá importancia si mi vida eres tú. No me importa el presente, ni el pasado que tuve. Cuando cumples te debe el sagrado, por la real de tu estar. Cuando griten los vientos y se vayan las nubes. Y me olvide que un día fui obligado por falsa sociedad. A cubrir una falta de una mujer coqueta. Que escogió entre todos mi nombre, a esconder su verdad. Todo el mundo me dijo, muchacho, tienes que responder. ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante, vivimos la pasión. Solo vi uno cualquiera en su vida, y si había muchos más. Porque me cogió a mí, cuando acaba esta farsa te pido. No me guardo el rencor. Y de mi alma yo mando, melodía para Dios. Y de mi alma yo mando por ti, melodía para Dios. Y se está muriendo el corazón, no es justo vivir por vivir. Me ha tocado casarme, lo ve. Esta cárcel de olvido y dolor, consiguió separarme de ti. Pero juro que un día volveré. Un matrimonio ya no vale nada. Ay, perdóname, nunca te olvide un matrimonio. Ya no vale nada, ay perdóname, nunca se olvide un matrimonio A Luis Ernesto y a Giovanni Rosso, hermanito del alma ¿Cómo ha cambiado la vida? Preparate pa' decirla Porque hay muchos casos que no entiendo Si la mujer que tenía, tanto como la quería Y ahora dice, que yo no soy bueno Desde el día en que nos unimos, el amor fue compartido Y ahora dice, que yo la acosaba En el amor no complico, y entre los dos convenimos Que te amara, que tú también me amabas Y ahora me demanda compadre, y que por acoso, y que por acoso Yo sé que me voy a levantarla, por acosadora, por acosadora ¿Qué más sacos son pa' mí que tengo? ¿Qué pagar el agua tengo? ¿Qué pagar la luz y ella? No me ayuden nada ¿Qué más sacos son pa' un hombre que con todos los días trabaja en siesta? Mala la cuchara, tiene que acudir el empeño Ay, me acosa en salir, me acosa en llegar No me deja dormir, tampoco descansar Me acosa en la calle, me acosa en la casa Me acosa en las barranas, y también en los bailes Doctores, Freddy Zocarrás, y Alfoncito Gómez Amistad y progreso Y como siempre, Mauricio Pimiento Me acosa en la calle, me acosa en la calle, me acosa en la calle Cambia el cielo y pa' mañana Y eso a mí me es parte el alma Si fue a gusto Lo que fue entre nosotros Ah, tengo un corazón bien grande Que no le hace mal a nadie Programado, pa' brindar amor Yo jamás acoso a nadie, la nobleza es lo que vale Y lo malo, lo que diga Dios Y ahora me demanda compadre, y que por acoso, y que por acoso Yo soy quien le voy a demandarla, por acosadora, por acosadora Que más sacos son pa' mi que tengo, que pagar el agua y tengo Que pagar el lucía y ella, no me ayuda en nada Que más sacos son un hombre quieto, todos los días trabajan en cierta Mala la cuchara, tiene que acudir al espejo Ay, me acosa al salir, me acosa al llegar No me deja dormir, tampoco descansar Ay, me acosa en la calle, me acosa en la casa Me acosa en las barranas y también en los bailes No me dealer, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.